Si bailo en público Dale, dale, que es muy fácil Y la cosa suena rap Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jens y bienvenidos un día más a mi canal Como siempre estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí En un nuevo videíto Hola mis manzanitas, vamos a estar haciendo un video muy locochón Y voy a hacer 24 horas en pijama, por eso me ven así Y antes de comenzar con el video Perdón que tengo el pelo mojado Que no me dio tiempo a secarme el pelito y arreglármelo Pero es que mi esposa está afuera esperando por mí Estamos apuradas y no me dio tiempo Y sí, digo mi esposa porque voy a estar... Y digo mi esposa porque ella va a estar de invitada especial en este video el día de hoy Nos está acompañando, en serio estoy muy despreinada Pero no importa, ya ustedes están acostumbrados a verme así Así que vamos a comenzar con este video Son las 12 del día Así que se supone que tengo que terminar este reto mañana a las 12 del mediodía Vamos a estar haciendo un montón de cositas Vamos a ir a la tienda, vamos a ir aquí, vamos a ir allá El chiste de este video es que salgas a la calle y cosas así con pijama Durante 24 horas y eso es lo que vamos a estar haciendo Así que sin más bla 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 Vamos a comenzar Todo significaba a las 10 de la mañana Hola Voy a ir a buscarla ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Ella nomás se casa Mucho, mucho más tarde La invitada especial Uy, qué bella, qué rubia más sexy Están manejando, por favor, puedes peinarte en otro momento que no quiero morir Niños, no hagan eso en sus casas 24 horas en pijama, dímelo Yo no voy a entrar contigo en ningún lugar O sea, esta amistad es puro interés Ahora todo el mundo comentando Eso lo usas a tu amiga para que te grabe No la quiero La culpable de mi despeine Mira como se me quedaron unos buenos No estaba tan mal ¿Puedo decir eso para ver? Sí, eso es secado al natural Porque no pude ni sacarme el pelo ni nada Porque alguien está muy apurada Claro, si te das una hora esperando por ti Pon mi canción ¿Cuál es? Ella tiene 22 Aunque parece que tiene 10 A mí no me engañan Pues uno más uno son dos Ella tiene 20 Pero parece más grande que yo El colegio no lo terminó Pero de mi cama se helado Hemos venido a buscar Al hermano De esta muchacha Le pongo un mensaje Baja Baja Ya me pusiste dale loca Y si te pongo sal Entonces que me pone Pimienta Típico Ella cuando llega a buscarme Me pone sal Y yo le pongo pimienta Así de madura somos Me hago encarunamiento Lo sé Por eso lo hago O sea que prácticamente Estamos buscando a mi cuñada 20 minutos después Hemos llegado La gente me mira raro Todo el mundo muy bien vestido Y aquí la idiota Espérate hija Que vas a meter el teléfono Por donde no es Bueno Vas a meterlo por donde no es Voy a demostrar mi madurez Toda la gente de los niños Que no esté sellada Tiene que no No puede estar sellada Que no esté sellada Que no esté sellada Que no esté sellada Que el señor me da miedo ¿Sabes qué? A mí mi Mi ex-tobio me enseñó Me está patinata Pero me da miedo No vaya, vaya ¿Qué más maestro? Está al revés, ¿no? Sí, está al revés Yo voy a ver Yo voy a ver Yo voy a ver Mostra que lo puedes hacer mejor No roda No rodaba, pero gracias a Dios Porque si rueda me mato Si te cae te levanta, hija, no importa Me quiero montar en una bicicletica Pero esta de las grandes no En las chiquiticas de las niñas chiquiticas Así como estas, miren que bellas Ay, yo quiero una para mí Lo mío con las bicicletas es un trauma Porque yo siempre quise una de niña Mi mamá nunca me la compro porque le daba miedo Entonces me quedé sin bicicleta No te mates Me quedé sin bicicleta, nunca tuve una bicicleta Mi nuevo vehículo Mira esto, ven casi que me sirve ¿A dónde nos vamos? Si va a ir en público Dale, dale, en medio de pasillo No sé para dónde puede ir En medio de pasillo Se me cae Y la cosa suena rá Y la cosa suena rá Scooby-Doo papá Y el pum 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 Y la cosa suena rá La cosa suena rá No, y lo peor es que lo más que bailo sea No, 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 no No se fajen por el carrito con panchampus Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás Aquí soy, encantada Lo he hablado con muy lindo ¿En serio? En serio Es un bibi, como bibi en un rostro Cómpramelo, cómpramelo, por favor Esposa de mi corazón Como cuando encuentras por primera vez los zapatos de tu sueño Tenemos otra invitada por aquí, pero ella no quiere aparecer Mi cuñada, si Ay, perdón mis pelos, pero es que no me dio tiempo de peinarme No importa, solo obvien eso Estoy muy cansada Estoy muy cansada, estoy cansada, me voy en los pies Hasta medias me puse Estoy super cansada, me voy en los pies, he caminado mucho Son como las 5 de la tarde creo O 6, no sé Ayuda a la ansiedad Ayuda a la ansiedad Cuál de dinero la tienes que hacer? No importa, pero es que yo odio el regalo que tiene que poner en la mano. Es que tú me vas a tener que aprender eso. Mija, yo siempre rompí todo el... Me en el eco. Ah, y te voy a grabar cada vez que se acabó. Peleas maritales. Yo soy un acto. 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 Se enreden las horas de... La sábana pesa más que tú. Literal. Ya salimos. No estoy comiendo una cosita de esta. Yo no me gusta, pero tengo hambre. 346 minutos más tarde. Quiero mío, mi amor. Me extrañaste. Ay, porre. Ay. Mmm. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. Estamos en casa de mi esposita. Ay, mi amor. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola, bebé precioso. Hola, bebé precioso. Hola, bebé precioso, cosita hermosa. Te amo, mi amor. Te extrañé, mi vera. Te extrañé. Ya vamos para mi casita. Lo bueno es que esta muchacha y yo vivimos súper cerca, así que vamos para mi casa. ¿Me puedes abrir? Comitita. Y tú asándote con el asador. En manzanitas, ya tengo mucha hambre, así que me voy a comer mi comidita. Pero miren lo que me pasó. Miren. Me cayó frijolitos ahí. Y aquí. A mí nada más. A mí nada más. A mí nada más. Pero me cayó frijolitos. Me cayó frijolitos. Voy a ir a quitarme el maquillaje Y creo que me voy a acostar ya Porque en serio estoy muy muy cansada Mañana no me tengo que levantar temprano y nada O sea que puedo dormir y todo eso Pero mañana quiero grabarles un videito Quiero hacer unas fotos Y entonces como que si quiero aprovechar el día Me tengo que levantar temprano Y así me va Quiero dormir O sea voy a quitarme El maquillaje Canzanitas ya me quite todo el maquillaje Yo estoy aquí en la camita Que voy a dormir porque tengo muchísimo muchísimo sueño No hay nada más rico que dormir En serio ya quiero descansar Tengo muchísimo 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 sueño Mañana será otro día Los amo mucho Y nos vemos mañana Buenas noches Al día siguiente Buenos días mis manzanitas Ay no me vean así Está acabadita de levantar literal Ay mis pelos Miren esto Manzanitas si se preguntan Estoy durmiendo en el piso Porque tuve una invitada Y me tocó dormir en el piso Pero miren Es de día Ya amaneció De hecho no es nada temprano Son como la una de la tarde Porque ayer me acosté como a las No sé Cuatro de la mañana Algo así Entonces muchísimo sueño Me voy a levantar Y todo eso Y nos faltan poquitas horas O yo creo que ya terminamos Pero bueno Yo empecé este reto como a las Doce Uy si ya terminamos el reto Reto cumplidísimo Y mis manzanitas Este fue todo el videito Por el día de hoy Me ven así maquillada Porque justo terminando De grabar este reto Me voy a poner a grabar Otro videito Si estoy súper activa Con los videitos Porque quiero Que tenga mucho contenido Nuevo en el canal Y de hecho Todavía tengo puesta La pijama Ven lo que me cambié La parte de arriba Y me puse otra pijama Si le gustan los videos De 24 horas No se olviden de comentarme Allá abajito Que otro 24 horas Les gustaría que yo hice Si les gustó este video Por favor no se olviden De regalarme un like Y muy importante Suscribirse por ahí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta familia También no se olviden De pasarse por mi Instagram Que es Jansi Arencibia Que por allá Siempre estoy hablando con ustedes Respondiéndole los mensajitos Y todo eso Y también no te olvides De activar la campanita De notificaciones Para que cada vez que yo suba Un videito nuevo YouTube te notifique Y no te pierdas de ninguno Los amo muchito Y les mando un besito Bye Oh 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 ¡Suscríbete al canal!